Música Te lo decía antes que viene a vernos una amiga nuestra, ella ha vivido muchísimas cosas en estos 21 años ya, 21 años ya desde aquel Miss España, y la verdad es que aunque de alguna manera aquello cambió su vida, yo creo que ella, lo he dicho siempre, ha sabido perfectamente ir adaptándose a lo que le gustaba hacer de verdad, y ciertamente creo que vive un momento, yo había unos años viviendo un momento estupendo, haciendo muchas cosas que le gustan, y de repente un día ella decide, pues porque se la pone, porque es de Bilbao, fundamentalmente porque es de Bilbao, escribir. Y me hace ilusión que venga a vernos Inés Ains. Bienvenida, querida, un placer. Recién llegada de tu casa en Madrid a tu casa de Bilbao. Totalmente. Y había lluvia cuando has llegado. Sí, y había lluvia en Madrid y lluvia en Bilbao. Lluvia en Bilbao. Es que no puedo concebir Bilbao sin lluvia. Ah, no, 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 y Bilbao sin ti tampoco, en cierta forma. Además vienes a tu casa, eso siempre es... Sí, sí, sí. ¿Vienes mucho o menos de lo que te gustaría? Pero vengo a venir todo lo que puedo, pero siempre es menos de lo que me gustaría. Siempre es menos de lo que te gustaría. Bueno, dime, quiero saber, Inés, cómo después de todo lo que has hecho, de tu agencia de comunicación, de todo lo que haces como en tu blog, con tus marcas de lujo, con todo eso que ya tenías bastante con el niño, con el poco tiempo que tienes libre, con todo lo que me cuentas siempre que estás a la quinta pregunta, decides escribir un libro. Bueno, yo siempre he escrito, escribía, dejaba ahí textos en cuadernos distintos a lo largo de muchísimos años, desde muy pequeña, y normalmente casi todos los veranos me sentaba a escribir un libro que nunca acababa. Y cuando llegó Víctor, que ya tenía la idea más o menos en la cabeza, nos sentamos a hablar y claro, al sentarnos los dos juntos, todo tomó sentido, conseguimos aterrizarlo, y aquí está. O sea, lo bueno es que lo he escrito junto con Víctor Blázquez, que no he sido yo sola, y entonces no te da tanto pánico. Fíjate que te he visto en las redes sociales, el momento en el que te llega una caja, y sacas el libro y tal. Todo, lo voy contando todo, todo. Claro, pero es que de alguna forma, hombre, no todo el mundo ha escrito un libro, ¿no? Tú ya tienes el libro del hijo, ¿has plantado un árbol? He plantado un árbol, ya estoy. ¿Y ha subido el globo? No, pero es que eso tampoco me atrae especialmente. Oye, jaja, depende con quién, ¿eh? Más de altura que otra cosa. Depende con quién va a empujarle. A eso sí. Con la Miss en los talones. Bueno, a ver, esta es una mujer, un personaje, fíjate, he pensado dos cosas que te voy a decir, pero la primera te voy a decir directamente ya. O sea, sería esta una película maravillosa. Está pensado para hacer una película. ¿Qué personaje de esta mujer? Una mujer normal y corriente, entre comillas. Sí, sí, ¿no? Es una chica normal. Separada, ¿no? Tiene un hijo y dos hijos. Dos hijos. Dos hijos. Y el marido, que ahí te quedas. Ahí está, ahí está. Vale. En ese momento, ¿qué pasa en su vida? Bueno, pues ella piensa, siempre está constantemente pensando que su marido va a volver con ella porque es su amor de toda la vida y ella en sus mundos de yuppie pues está convencida de que su marido va a volver. O sea, hasta ahora todo lo que le puede pasar a muchísimas mujeres. Sí, muchísimas. Se separan, tienen dos hijos, los hijos se quedan con ella y esperan que el marido recapacite, le eche de menos, ¿no? Y vuelva. Ella sigue su vida. Como puede. Como puede. Bastante... Ya con el nombre que tiene, lo tiene bastante complicado. Sí, Martillo. Sí. ¿A quién se le ocurrió? A Víctor, que es que no tiene una idea buena. Vale, vale. Bien, Martillo se llama ella. Inés, ¿esta mujer tiene un nombre y apellido de verdad? No. ¿Existe? No, no, no. ¿No la has conocido nunca? No, no, no. Puede ser cualquiera, ya te digo, puede ser cualquier mujer con dos hijos que no consigue conciliar a tiempo, que siempre... Yo me siento muy, muy, muy identificada con ella aunque nunca consigo llegar a recoger a tiempo a Mateo al cole. Y el tema de las trascolares, por ejemplo, que te vuelve loca. ¿Sabes? Que si un día tiene karate y si otro día tiene fútbol, que bueno, yo me equivoco y un día le meto el bañador el día que tiene el karate... Todas estas anécdotas pues sirven para crear un poco ese personaje pero que yo creo que todas nos sentimos identificadas. Es una mujer sola. Sí. Al fin y al cabo, ¿no? Como tantas mujeres solas. Pero sin embargo es una mujer que de alguna manera constantemente está viviendo pensando en lo que no tiene, en lo que se le ha ido, ¿no? Y eso es no vivir. Claro, porque ella está permanentemente pensando en el pasado. Y al final no es consciente de que tiene un futuro por delante que no sabes cómo puede ser, pero que puede ser tan maravilloso como lo fue tu pasado, ¿no? Y bueno, entre medias, como tiene tantos problemas... Claro, es que la verdad es que se le complica... Le hemos hecho la vida imposible, la verdad. Se le complica tanto la vida a una mujer que a la que no le pueden pasar más cosas ya en tan poco tiempo, ¿no? Económicamente, socialmente, psíquicamente también, ¿no? Bueno, en fin, su marido no vuelve nunca. No solamente no vuelve, sino que además hay competencia. Aparece una tercera persona que no es la más fea de la escalera y tampoco es alguien que no te preocupe demasiado porque sabes que va a durar poco. Es una mis. Tu ex marido o tu marido se lía con una mis. Y claro, a partir de ahí, una mujer se siente, no sé si más insegura, más fracasada, ¿cómo? Bueno, ella intenta odiarla todo lo que puede y más. A la mis. A la mis. La culpa es de la mis siempre. La culpa siempre es de la mis. Claro. Y intenta que le caiga mal porque, claro, la mis siempre es perfecta. De hecho, en el libro la llamamos doña perfecta. Doña perfecta. Y siempre está bien vestida, bien maquillada, huele bien. Cuando ella no llega a tiempo a buscar a los niños, es la mis la que va a buscar a los niños. Con lo cual, la pobre intenta ponerle una pega y no le encuentra ninguna pega. Por eso la llamamos doña perfecta. Y, bueno, hay que leer el libro porque, claro, al final pasa cosas. No, no, no hay que contarlo, no hay que contarlo. Pero ella, hay que reconocer, seguramente, que siendo distintas, las dos muy diferentes, las dos han enamorado al mismo hombre en su momento, ¿no? ¿Él de quién está enamorado? En principio, o sea, él lo estuvo enamorado de su mujer. Tuvo dos hijos con ella. Y tuvo dos hijos con ella y se supone que es un padre relativamente responsable. Sí. Y ahora está feliz con su nueva pareja, pero tampoco se descubre mucho más allá porque también esperamos hacer una segunda parte. Ah, o sea, que va a haber más mis y más talones. Esperamos que sí, a ver si se vende y... Inés, ¿por qué una mujer cuando se separa y tiene hijos, muchas veces, no sé si siempre, pero muchas veces adquiere un papel tan importante en la vida de los hijos, ¿no? Y al final da la sensación de que pueden ser estupendos padres. Ellos seguro que los hay y seguro que los dos los conocemos, estupendos padres, pero, sin embargo, da la sensación de que uno se libera de ciertas cosas y otro u otra adquiere más compromisos. Bueno, no sé. Yo creo que las madres al final, mira que yo estoy muy a favor de la igualdad, pero es que las madres son las madres. O sea, las mujeres tenemos la capacidad de crear vida y entonces, en cierta forma, no somos iguales. Entonces, yo creo que lo llevamos las mujeres en la sangre y siempre tendemos a asumir una serie de responsabilidades que quizás deberíamos compaginar más, ¿no? Y que se hagan el 50%. Yo creo que la sociedad está evolucionando y poco a poco, pues, bueno, esas 50% de responsabilidades se reparten y que no solo las asimen las mujeres, pero las mujeres lo llevamos en la sangre. Somos madres y seremos madres y lo seas o no lo seas, eres mujer, ¿no? Claro, claro, eres mujer. Que un hombre te deje es un fracaso. Depende de quién te deje. Igual es una bendición. En este caso concreto, para ella es un fracaso, ¿no? Sí, para ella sí. Se siente dejada, ¿no? Y encima, con esta persona, que es que la competencia es absolutamente desleal. Claro. Ella no es fea, o sea, ella es una mujer atractiva. Es mucho más joven la otra también. La otra es más joven, eso es perfecta, encima gana muchísimo dinero, la pone en la tele, se la encuentra, va a hacer deporte, se la encuentra en los anuncios, en el colegio todas las... Buenísima siempre, ¿no? Sí, buenísima, ya no suda, no huele mal, todo es perfecto. Claro, claro, claro. Y encima las madres del colegio, pues claro, también cotidian y ella oye todos los comentarios, ¿no? Hay competencias, fíjate, yo he pensado siempre, ¿no? Que es mejor no asumir. Quiero decir, ¿para qué vas a competir con alguien que sabes perfectamente que está en otra onda, ¿no? Quiero decir, una mujer 20 años más joven o 10 años más joven, estupenda, guapa, rica, con un trabajo... Competir es perder el tiempo. Sí, seguramente quedes tú mal. Efectivamente, ¿no? Pero sin embargo es verdad que en el amor siempre hay cierta competición cuando hay más de uno, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, yo creo que quieres seguir intentándolo, ¿no? Sobre todo si sigues enamorado de esa persona, pues quieres, no ves la realidad, que esa persona está ya con otra pareja, que está construyendo una nueva vida y tú, como sigues enamorado, pues sigues pensando que solo piensa en ti, que solo se acuerda de ti, que va a volver, o sea, que yo creo que ahí nos sentimos también muchos identificados. ¿Por qué ocurre tantas veces que cuando se separan dos personas quien primero rehace su vida suele ser él? Bueno, depende de quién se separe primero. Depende de quién tome la emoción. El hombre darda menos en buscar sustituta o enseguida empieza a mariposear por ahí, ¿no? Parece que a ella le cuesta más, ¿no? O es que quizás sois más sensibles. Estás hablando con una poco chico en ese aspecto. Bueno, pero tú no eres ella. No, no, no. Pero es verdad que el hombre tiene... Bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Que los hombres en ese aspecto se involucran emocionalmente quizás menos y que es más fácil, pues eso, ponerse a picotear sin tampoco llegar a tener relaciones serias. Para no perder la capacidad, ¿no? Sí, no sé. Yo puedo seguir siendo iligar, ¿no? Y a ellas, a vosotros, os importa menos eso. Muchas gracias. Sí, sobre todo cuando tienes hijos, al final, pues son los que marcan tu responsabilidad y que ya no tienes 20 años y que, bueno, pues que no es lo mismo que antes, ¿no? Y ahí yo creo que hay una pequeña diferencia. ¿Qué piensan los hijos de la novia de papá? Claro, porque la novia es perfecta y para los hijos es una novedad muy atractiva, ¿no? Pues los hijos la adoran. Es que lo peor que te puede pasar es que tus hijos adoran a la Miss, claro. Sí, los hijos la adoran y, de hecho, el chico, que es más pequeño, más inocente y no sabe que a la mamá le está haciendo daño en los comentarios, está todo el rato... Pues es Doña Perfecta, bueno, que no se llama Doña Perfecta, se llama Irene. Irene. Pues iré esto, iré lo otro, porque iré tal, porque... Y la otra, pobre, se pone mala. Con la Miss en los talones, es decir, tienes la Miss en todas partes, mires donde mires, la Miss está presente, está ahí, ¿no? ¿Queremos que nuestro ex o nuestra ex sea feliz o pensamos que solamente va a ser feliz si vuelve con nosotros? Bueno, yo, mi teoría es que cuanto más feliz sea... Más te rabia, menos que apetece, menos vuelve. Y no quieres que vuelva. Si quieres que vuelva, pues entonces entiendo que estarás deseando que no sea feliz, ¿no? Pero realmente el padre de tus hijos, pues cuanto más feliz sea, más felices serán tus hijos. Pero sobre todo la que tiene que ser feliz es la mamá. Es ella. Ella, ¿no? Ella, claro. Que en este caso es la más infeliz. Sí, sí, sí. Absolutamente, ¿no? Él está encantado, la Miss, y te cuento, y los niños siguen su vida. Sí, los niños ahí no están afectados porque, bueno, es un matrimonio que no lo lleva bien. O sea, es más el amor propio de la protagonista que otra cosa. Que otra cosa. Oye, muchas mujeres cuando lo lean habrá quien diga, yo soy la pobrecita dejada o yo soy la Miss, ¿no? No sobre decirte, yo creo que todo el mundo va a entender a la Miss, porque luego más adelante hay un capítulo que a mí me encanta, casi al final del libro, es cuando Irene tiene verdadero protagonismo y cuenta un poco, pues, el sufrimiento que conlleva estar todo el día impecable y ser conocida y no tener vida privada y demás. Pero por lo demás, casi todos nos vamos a sentir identificados con Bartillo. Pero luego hay unos personajes muy graciosos que son todas las amigas de la protagonista. Galísimas, ¿no? Bueno, cada cual está más loca. Sí, sí, sí. A quien me recuerdan, inspiradas en todas mis amigas, que están como grillos todas, pero son súper divertidas. Y todo el mundo tiene una pandilla de amigas así. Siempre tienes una amiga que está un poco más, no sé, pues, que es más loca que tú o que es más irresponsable o que, bueno, que es distinta a ti, ¿no? Y luego hay un personaje al final que a mí me fascina, que se llama Metallica, que ese, si hay película, es el que yo quiero hacer. ¿Y quieres? Cuéntame un poco de Metallica. Es que es un personaje que aparece al final, pero yo con el nombre te digo todo. Desde luego, Miss y perfecta no es. No, es Metallica, es un poco más dura. Metallica, es rockera, es cañera y aparece en este capítulo al final del libro. ¿Para complicarlo todo? Sí, bueno, para poner ya un poco más de sal al tema. Oye, siempre se dice, Inés, que no somos conscientes de lo que podemos llegar a hacer hasta que no estamos en situaciones determinadas o límites, ¿no? Cuando una mujer se separa o cuando un hombre se separa, cuando te quedas sola o se quedas solo, cuando en la vida te colocan situaciones más complicadas, descubres de ti cosas que quizás no conocías o no habías desarrollado anteriormente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eso tiene su parte buena también, ¿no? Porque de alguna forma te conoces mejor y eres capaz quizás de salir o de adaptarte a situaciones. Sí, descubres cosas nuevas que igual, bueno, yo siempre he dicho que a mí cuando estoy enamorada me quedo totalmente anulada, pierdo creatividad, pierdo capacidad de trabajo y dejo cosas que por el camino que me gustaría hacer, pero que no, como tengo la cabeza en otro lado, pues no las hago. Y en mi caso, por ejemplo, el libro ha sido, viene también un poco de una catarsis, de un cambio. Llevo casi cuatro años sufriendo bastantes cambios constantes en mi vida y esto no hubiera salido si todos esos cambios no se hubieran dado. Entonces yo creo, siempre creo que los cambios son buenos. Hay veces que conllevan cierto sufrimiento, bien porque el trabajo tan despedido, bien porque lo has dejado con una pareja, porque ha fallecido quizás alguien importante en tu vida, pero de verdad que todas esas cosas provocan en uno un algo. Si tú quieres salir y quieres mejorar, sales reforzado de ese tipo de situaciones. Oye, ¿en qué momento, Inés, tú dejas de ser mis? Pues es que creo que no he dejado de ser mis nunca. Mira que lo he intentado, porque siempre me han llamado el anti-mis, pero... Hay un momento en la vida, ¿no? En el que lo que... A ver, yo no ejerzo de mis, nunca he ejercido de mis. Claro, de hecho, yo me acuerdo que en el principio, es que esta mujer, es que no tiene... No, es verdad, ¿no? Lo vivía, no... Bueno, lo vivías de otra manera. Lo vivía, sí. De otra manera. Yo tenía otra mentalidad. Yo creía que la belleza y la inteligencia no estaban reñidas para nada. Creía que el hecho de ser, se supone, la mujer más guapa de España no conllevaba ser eso y nada más. O sea, que podías hacer millones de cosas más. Pero luego, al final, es que no he conseguido quitarme la corona nunca de encima, porque la gente solo se acuerda de que he sido a mis España. Ya puedo tener una empresa, escribir un libro, he hecho millones de cosas. Claro. Y la gente solo se acuerda de eso. Entonces ya no lucho. Antes luchaba, ahora ya... Bueno, mientras tú sepas quién eres, eso es lo importante, ¿no? Y de hecho, yo recuerdo que empiezas muy pronto a hacer otras cosas. Sí. Llevas muchos años en eventos, en filmas de lujo, con muchísimas cosas, ¿no? Que no es de antes de ayer, que digas, es que he sido mis 17 años y ahora de repente... No, claro que no, ¿no? Pero es verdad que seguramente, Inés, somos un país muy de etiquetar, ¿no? Aquí nos gustan mucho las etiquetas y cuando nos conviene, la ponemos o la quitamos, ¿no? Ahí somos un poco crueles a veces, ¿no? No, el de la Miss irá conmigo toda la vida, lo mismo que mi hermano es el hermano de la Miss y no sé si a mi hijo le tocará ser el hijo de la Miss, pero esa etiqueta no me la he podido quitar y la de guapa y tonta, fíjate que tampoco. Guapa eres y yo sé que de tonta no tienes un pelo, no la has tenido nunca. De hecho, seguramente, si hubieras sido un poco más tonta, algunos os hubiera ido mejor para manejarte mejor en aquellos momentos, Inés. Sí, sí, ya te digo yo que sí. Y sin embargo, tú, un poco como rebelde, ¿no? Como reacción a todo esto, tú has sido siempre un poco rebelde, ¿no? Basta que te decían, ponte a la derecha, tú te ponías al otro lado. Dices, sí, ¿queréis que sea Miss? Pues mira, con la Miss en los talones, ¿no? O sea, ya que no me dejáis de que dejar de ser Miss, aquí está mi Miss. Pero esta no eres tú. No, no, no. No. Bueno, hay muchas anécdotas noveladas de cosas que me han ido pasando a lo largo de esta vida, ya no tanto en los años de Miss España, sino cuando organizas eventos, las cosas que te pueden llegar a pasar en un evento es un mundo, en los viajes. Yo soy, bueno, digo que siempre hago guinesadas, que cada vez que me voy a montar en un avión mis amigas panican, porque es que, a ver, lo pierdes, se equivoca el avión, se ha dejado el pasaporte, se deja la maleta, bueno, me la... Pero más feliz. Sí, yo sé que me va a pasar algo, que yo creo que ya lo genero, claro. Y entonces, todas estas anécdotas que a lo largo de tanto tiempo me han pasado, pues muchas están en el libro, pero están muy noveladas, no las vais a distinguir. A ver, sin destriparlo, nada de lo que se haya que destripar. ¿Quién tiene derecho a ser, en este caso concreto, quién crees que es más honesta de las dos? Hombre, yo creo que más... Es que a Irene casi no se la conoce hasta el final. Vale, la mujer es más honesta a la que se... Sí, lo que pasa es que la pobrecita se está autoengañando, entonces no es consciente de que todo lo que se está contando a sí misma es un engaño y que estar recreándote todo el rato en los problemas tampoco te ayuda. Lo que tienes que hacer es intentar solucionarlo, o sea, poder ser con sonrisas y con buen humor. Pero, Inés, seguramente, ahora mismo, en el 2018, alguien dice, me separo, ¿no? Y ahora mismo, en cualquier familia. Y él se va con otra mujer y dice él, pues con quien estoy es Miss. Miss, directamente, todo el entorno piensa ya en un prototipo de mujer, ¿no? Sí. Y sin conocerla, seguramente, ¿no? No, ya estás juzgada solo por el hecho. Miss, ya vamos a pensar en una mujer, a ver cómo es, fíjate, la miramos de arriba abajo, tal cual, sabrá hablar de algo, tendrá a que se dedicar a... Esto que ha sido, en muchos casos, absolutamente irreal, ¿no? En otros, a lo mejor, ha habido alguna que se le ha ocurrido mucho para que pensemos eso, pero es cierto que era irreal. Y, sin embargo, hoy mismo, en el 2018, Inés, esto seguiría pasando. Sí, sí, totalmente. O sea, no lo podías haber descrito mejor, porque, además, tú eres consciente de que la otra persona lo está pensando. Claro. Las preguntas que te hace, por cómo te mira, ¿sabes? Enseguida te dicen que si eras más guapa o que si te pensaban que eras más alta o más flaca o que... O sea, enseguida empiezan a opinar. Y cuesta mucho pasar esa barrera y que pasen a la persona que hay detrás de la Miss. A mí me cuesta horrores. Y no lo consigo con mucha gente, la verdad. Es decir, que, de alguna forma, Inés, no todas las mujeres las que habéis sido Misses habéis podido decidir vosotras mismas, con vuestro trabajo, liberaros de esa etiqueta, porque, al final... No, no, es que no te la quitas nunca. No te la quitas nunca. Nunca. O sea, yo lo he intentado por activa y por pasiva. Y en el titular, cada vez que me hacían una entrevista, podía ser porque era autora de una plataforma donde tengo una masterclass de seducción, porque escribía, no sé, o había trabajado para X firmas y estaba organizando el evento súper importante, el lanzamiento de una fragancia, yo qué sé, lo que sea. Y es cierto que yo siempre estaba detrás de la marca, no era la cara visible de la marca, pero es que todo eso dejaba de existir en el momento que se enteraban que era Miss España. Y aparecía el titular, digo, bueno, pues nada, pues entonces ahora la más Miss, ahora voy a ser la más Miss de todas. He leído que creo que Juncal Rivero quiere recuperar el certamen y darle lo que dicen que perdió, ¿no?, en los últimos años, ¿no?, sobre todo especialmente creo que también trascendencia, porque al final yo no recuerdo quiénes han sido, si es que ha habido alguna en los últimos años. Pues es que creo que no se hace desde hace seis años, o sea, y la última, pues que no sabría decir. Yo tampoco. De Siré Cordero, me parece que se llama. Bueno, que ahora mismo no pertenece al mundo mediático ni está de actualidad, ¿no? Es buen momento ahora para lanzar este concurso, Inés. Si a ti te llamara Juncal Rivero y te diría, oye, Inés, ayúdame. Yo con Juncal tengo muy buena relación. Sí, aquí ha estado varias veces Juncal, ha hecho teatro y ha venido a Bilbao. Y me parecía una mujer, te lo voy a decir, con las ideas bastante claras, con mucho carácter, también. Sí, sí, sí. Pero creo que sabe muy bien lo que le gusta y lo que no, ¿no? ¿Qué le dirías si te diría, Inés, ayúdame? Pues ahí estoy, o sea, yo de hecho le ofrecí mi ayuda en cuanto me enteré. Fui de las primeras personas a las que se lo dijo. Y ahí está, parecía más fácil de lo que es, por temas legales, me parece, del nombre. O sea, yo creo que a ella le hubiera gustado arrancarlo ya y está un poco paradito todavía por algo del tema del nombre. Bueno, claro, es una marca registrada seguramente que será... Claro, es como tienen ahí litigios del anterior dueño y bueno, no sé, muy bien. A ver qué tal va. Oye, cuéntame, ¿qué te ha dicho, cosas que te hayan dicho personas de tu entorno cuando les dices, es tu libro, ¿cómo se llama? Con la misa en los talones. Bueno, el título lo pusimos al final, ¿eh? Porque teníamos un nombre así, de hecho en las entrevistas que he ido haciendo a lo largo del año, el título del libro era Llevenclavos, pero no se acaba de entender. Llevenclavos. Sí. Había ahí una broma con el nombre Martillo y tal, pero no era tan fácil de entender como este. Y es que no lo ha leído mucha gente porque quería que fuera sorpresa. No les sorprendió que les dijera que había escrito un libro. Bueno, pero el título un poco sí. No. No, tampoco, no, no. No, no, el título es que le pega mucho. Sí, bueno, claro, realmente es una realidad. La otra, la que aparece, podría haber sido muchas cosas. ¿Por qué Smith? Es un poco una forma de decir, me quiero... Es un poco decir, pues ese prototipo de mujer perfecta. O sea, realmente lo que queríamos decir es que es una mujer perfecta, porque dices, bueno, vale, pues una supermodelo. Bueno, pues sí, es perfecta, pero las supermodelos igual no... Las Mises tienen o tenemos la característica de que nos pones en cualquier lugar y en cualquier situación y siempre estamos ahí como bien puestas por el ayuntamiento. Y las supermodelos, pues igual porque son más despampanantes o porque más exuberantes, no lo sé, pues destacan más. Es que a Irene no se la ve, o sea, no se la ve si ella no quiere que se la vea. O sea, para mí Irene es una especie de Paula Echevarría, que es como monísima, que todo le queda bien, que siempre va impecable, que no le ves en una foto que está mal y que tiene una vida privada que nadie conoce. Pues así. Esta definición, de entrada ya, me parece complicada de llevar, ¿no? O sea, estar perfecta siempre, ser estupenda siempre. No puede permitirte un fallo, ¿no? Es imposible. Yo he leído muchas veces que hacen comentarios en las redes sociales y de repente porque dicen no sé qué, las acribillan, ¿no? Es decir, que al final esa exposición es excesiva, ¿no? Sí, sí, es. Y es tan fácil opinar desde casa, decir, mira, tal, ¿no? No, desde casa lo sabemos todos, o sea, además te lo crees porque alguien lo ha dicho en la tele o porque lo has leído en una revista, pero bueno, no es tan fácil. ¿Tú te piensas mucho lo que pones en las redes? Por aquello de que a ver si voy a decir algo y luego me van a empezar. No, yo primero intento no meterme mucho en jardines, que eso es Twitter, es la más complicada. Intento ser bastante yo, es cierto que no pongo lo feo, o sea, si un día estoy triste, deprimida y ojerosa, pues no lo voy a contar, el mundo no tiene por qué saberlo. Pero intento contar, pues, lo divertido de mi vida, la naturalidad con la que yo me muevo en mi trabajo desde hace muchos años, que no me impresiona nada estar rodeada de, pues no sé, de joyas millonarias o de champanes millonarios, es que me da igual, o sea, puede ser un chacolillo estupendo o un champán excesito. Y entonces intento contarlo con esa naturalidad, que yo creo que es un poco lo que os gusta de mi perfil. Estuviste aquí dos veces, una con Rafa Alcorte, con tu compañera de... Con Verónica de Teray. Con Verónica de Teray, y la primera vez los dos, los dos solos. Y las dos veces te dije lo mismo, que te voy a decir también, no hay dos y tres, y te lo voy a decir también esta noche. Hay algo en ti, creo, Inés, que uno no termina nunca de conocer, ¿no? Es como que en el fondo podría entrevistarte durante horas y estoy seguro que hay cosas que no contarías nunca. Nunca, nunca. Que de alguna manera uno guardas para ti. Yo lo más, o sea, el tesoro más preciado que tengo después de mi hijo es mi vida privada. Y es que ahí no entra nadie, nadie. O sea, es un círculo súper cerrado, que son, pues eso, los whatsapps privados, que comentas por privado. No te hemos visto en una revista contando, estoy ahora enamorada de no sé quién, ¿no? Es que me muero la vergüenza, o sea, bastante me cuesta contárselo a mis amigos para decirle, Dios mío, otra vez. No, yo la vida privada es que lo valoro muchísimo. O sea, estar en el monte, sin maquillar, donde nadie me conozca, y yo qué sé, haciendo una barbacoa y tomándome una cerveza, pues es que eso, obviamente, no lo voy a contar en Instagram. O sea, me lo guardo para mí, y este tipo de cosas siempre me las guardo para mí, y bueno, muchas cosas malas que no... Bueno, pero ¿quién no las tiene? Claro, o sea, a todo el mundo le ha pasado cosas desagradables en la vida. Y nos siguen pasando, y espero que nos sigan pasando muchas cosas en la vida. Prefiero contarlas bonitas y ponerle mucho humor, que lo divertido del libro es que está escrito con mucho humor. Y ya está, y las cosas malas pasan. Es verdad lo del humor en el libro, que incluso se desdramatizan situaciones que pueden ser terribles, porque de hecho a esta mujer la pasan cosas, algunas de ellas, muy dramáticas, ¿no? O sea, se queda casi en la calle, ¿no? Sí, 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 arruinada en la calle, estafada. Totalmente, ¿no? Además por una amiga suya, ¿no? Sí, una socia. Una socia, ¿no? Esto suena de algo... Yo no he tenido socias, pero vamos, he tenido clientes y problemas como autónoma. Estas cosas como a todo el mundo, ¿no? Cuando no, esto, sí, bueno, la vida, la vida, la vida. Oye, Víctor Blázquez, que queremos también nombrar y mandar un saludo. Por cierto, que la gente quiere esto, lo presentas mañana, libro en Bilbao. Lo presentamos en Bilbao los dos, sí. Que no se me olvide los dos. Mañana se puede ir, dinos dónde. Sí, es en la librería Campus, a las 7 y media de la tarde. Viene Víctor también y estaremos allí, pues, atendiendo las preguntas y firmando libros y lo que queráis. Bueno, mañana, 7 y media, librería Campus en Bilbao. Sí. Estarás con el otro autor, con Víctor. Oye, él, para Víctor eres una Miss, una ex-Miss, una trabajadora, una mujer. Él, ¿cómo ha enfocado todo lo que tú eres? Y si, de alguna forma, has tenido que explicarle un poco... No, Víctor y yo nos conocimos trabajando en un proyecto que no salió y que lo mejor que salió de allí fue una amistad con él y con Alexis, que es el director de mis vídeos en YouTube, que es buenísimo. Y Alexis estaba convencido de que Víctor y yo teníamos que trabajar juntos y fue el que nos sentó para hablar del libro. Y no, Víctor, yo creo que me tiene como una profesional, como una trabajadora profesional de un medio un poco extraño porque no es ni periodista, ni guionista, ni soy de comunicación en el más sentido amplio de la palabra y yo creo que ha sacado lo mejor de mí para poder darle forma. Habrá quien diga, ya te lo digo yo, y tú lo sabes, igual que yo, en su casa ahora o hace unos días, anda, estará un libro de repente, pero qué se pensarán, ¿no? Mi hijo, lo puedo decir, que me dice que no soy escritora porque solo he escrito un libro. Digo, bueno, hijo, déjame, he escrito muchas notas de prensa, digo yo que algo valdrá. Los hijos, es que los hijos, los hijos, en fin. ¿Qué edad tiene tu hijo? Seis. Seis años, esas edades ya, claro, en las que no se le puede esconder casi nada, ¿no? Te asusta un poco lo que estamos, qué les estamos dejando a nuestros, a los hijos, a los jóvenes, a esta generación que lo tiene tan complicado, no el día de mañana, dentro de muy poco tiempo ya, ¿no? Ya, de dos minutos. Que cambia todo tan rápido, que se oyen tantas cosas, que hay tanto exceso de todo, ¿no? Ser madre tiene que ser muy difícil cuando tienes que saber lo que sí, lo que no, en un mundo en el que ellos tienen acceso. Yo lo tengo bastante claro. Sí. Sí. Analógico, todo lo que pueda, analógico, analógico, el digital está ahí y no lo voy a poder evitar, pero yo creo que la generación que hemos vivido, la época analógica, tenemos unos valores que los digitales no lo tienen y uno de ellos es el contacto físico, o sea, que no se puede tener una vida digital, que la gente se tiene que seguir viendo y se tiene que seguir abrazando y se tienen que tomar cafés y tienen que charlar cara a cara, no puede ser poniéndose me gusta en Instagram. Entonces, eso, que yo creo que son una serie de valores que se tienen que enseñar en casa, yo lo tengo muy claro. Y es que, hombre, no es lo que más me divierta la educación, creo que hay cosas más divertidas en el mundo, porque tener que pelear todo el día con Mateo, pues no es divertido, pero lo tengo muy claro, o sea, valores tradicionales, familia y mucha vida analógica. Bueno, tú y yo nos mandamos audios, que yo he aprendido. Por favor, lo puedo contar. Es que me vas a hundir. Venga, va, cuenta. Por favor, es un profesional de los audios. Después de mandarme un día 17 audios de 0,3 segundos cada uno. A ver, ponía el dedo, es que estaba aprendiendo, ponía el dedo y se me iba. Pero 17 audios todos de, es que no llegaban ni un segundo. Ahora me los deja todos impecables, 30 segunditos de audio, me lo hice todo. ¿Verdad? Maravilloso. Ahora mando muchos audios ya. No, no, es súper cómodo. Es que yo cuando empecé, yo llegué tarde a todo. Llegué tarde a todo, llegué tarde al WhatsApp, llegué tarde a todo. Y contigo, era de las primeras que empezaba a mandar audios. Y claro, yo no tenía, y entonces empecé a, y se me iba, se me iba, se me iba. Y de repente me di cuenta que para decirla, ¿qué tal, cuándo vienes? ¿Te acuerdas? Era bien, mando un video. Y entonces me manda una bella descojonándose viva. O sea, no me lo puedo creer, pero por favor. Y me empieza a explicar, Inés Aiz, tienes que poner el dedo en este sitio y no despegarlo, guapa. Bueno, sí. Pero bueno, que has aprendido. En menos de un año, vamos, Instagram. Y se hacen más cosas, además de poner el dedo en el este. Oye, ¿te apetece volver a ser madre? Pues mira, no me importaría. ¿No te importaría? El problema es que el mercado está tremendo. Pero te gustaría, tienes ese instinto. Sí, sí me gustaría, por Mateo también y bueno, porque un hijo solo al final, como que somos pocos en casa. Bueno, eso ya sabes que depende de ti, básicamente. 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 Oye, cuéntame esto. A ver, yo no lo tengo muy claro, pero he estado leyendo y viendo algunas cosas porque sabía que venías. Cuando una que fue Miss España también, María Jesús Ruiz, ha dicho que en su concurso, lo has visto, ¿no? Bueno, era como todo terrible, ¿no? Y que ya sabían quién iba a ganar, que las chicas que estaban y tenían más predisposición a relacionarse con la gente ponían un claver en la puerta de la habitación y que cuando pasaban sabían que la del claver era... Pues lo ha dicho gente que estaba trabajando allí en la organización de Miss España. Ella lo ha negado, le quieren quitar el título porque dicen que había tongo y que incluso varios del jurado les dijeron que estaban obligados a votarle a ella. Bueno, se ha montado una... Yo me enteré un poquito de todo esto porque algo había oído. Fíjate que... Ya hace cuantos años esta chica... Pues estuve yo en su concurso, o sea, si yo hace 21, pues ella hace 15... Vale. Yo tengo la sensación, fíjate, yo a esta chica no la conozco, no la he visto nunca. Tengo la sensación de que muchas veces, Inés, lo que te pasa en la vida no va con el cargo, va con la persona. Y que al final no se trata de que seas Miss o no seas Miss, se trata de cómo defiendes tú. Yo es que en la vida de María Jesús me pierdo un poco. Yo no, bueno, pero eres tú la responsable también de cómo llevas y gestionas tu vida muchas veces. Total. Si tú hubieras ido por otro camino, a lo mejor tú estarías sentada en un sitio contando que te ponían flores en la puerta. Sí, seguramente. Si hubieras ido por otro camino, que también lo pudiste hacer en su momento, ¿no? Que al final también muchas veces nos preguntamos por qué nos pasan las cosas. A ver, el Tongo Miss España va siempre, siempre, siempre. La historia aquí que yo siempre digo es, pero Tongo, de que quién pagó, a que cuánto se pagó, pero que para que haya Tongo digo yo que habrá que pagar algo a alguien o hacer un algo con alguien, no lo sé. Yo nunca vi nada. Evidentemente, en mi año nadie pagó. O sea, mi madre, te puedo asegurar, que no pagó. Isabel no pagó. Lo que me sorprende de esto es que hay algunas compañeras que dicen que no es verdad y otras le dejan en el aire cierta esto. Pero nunca lo dicen las mises, siempre lo dicen las perdedoras. Las perdedoras. Con perdón. Y esto me lo dijo un compañero, no es la semilla. O sea, dice, hay que ver el punto de vista de las que pierden y las que ganan. Yo recuerdo un concurso que yo presenté aquí en... Y una persona me dijo, mira, ¿ves aquellas dos que son muy feas? Y dije yo, bueno, son muy feas. Esas son las que van a dar guerra cuando la que gane no les haga gracia. Claro. Fue así. Una de ellas fue la que se quejó de que no sé qué. No saber perder. Hace muchos años de esto ya. Y de verdad que no, o sea, que la gente no va pagando a los jurados, ni acostándose con los jurados para ganar mis España. De verdad que hay cosas mejores en la vida. O sea, no... ¿Quién paga? ¿La mamá de una niña para el gobierno de su autonomía? Yo no veía al gobierno vasco pagando para tener una mis España. Yo creo que quien dice cosas de esas quizá no sabe de verdad cómo es un certamen de belleza. Claro, claro. En el que muchas de ellas, no sé si fue tu caso, se lo gestionan muchísimo ellas mismas, ¿no? Se buscan la vida ellas, ¿no? Yo tenía muchísimo apoyo. Tú tenías mucho apoyo. Sí, sí, sí. Pero hay delegaciones que vienen un poco mucho más vendidas. Son las pobres, por así decirlo. Claro, claro. Y eso... Yo, es que ya te digo, mi experiencia es totalmente distinta. Mi compañera habitación a día de hoy es íntima amiga mía, lo cuento siempre. Es verdad. Y está por ahí también, es una de las locas del libro. Y nada que ver, es que no entiendo ahora por qué sacar una cosa de hace 16 años. Si no le pueden quitar la corona, si es un concurso que ya no existe ahora mismo. O sea, que es que es una tontería. ¿La corona te la dejan, te la dan? Bueno, la suya no. La mía yo sí que la tengo. Tú la tienes que recordar. ¿Y guardas el vestido, algún vestido también? Sí, sí, sí. Tengo el vestido de la gala, el negro. Lo guardas. Y la corona, pero la suya, porque esto sí que me molesta en averiguarlo para un post, la suya era muy buena, era de oro blanco y esa era la... Y no es de ella, la van cambiando. Yo tenía una réplica que era, bueno, de andar por casa. Bueno, pero la guardas. Que tiene mucho... Y darás tanta rabia que seguro que el vestido te va a quedar perfecto. Sí. Hija, qué horror. Tengo que reconocerlo. Vuelvo a tener la misma talla. Que haya que cuando eras Miss. Bueno, que sigue siendo Miss, claro. Pero eso es porque te cuidas, porque haces vida sana y eres deportista. Me gusta mucho. De hecho, mi día perfecto es llevar a mate al cole y irme al gimnasio una hora, meter el móvil una hora en un casillero y eso es mi día. Para empezar, a tope. Lo puedo hacer tres días, cuatro. Pero sí, intento... Pero ya no tanto, pero el tema físico es que lo necesito mentalmente. O sea, me da muchísima energía esa desconexión de no estar pegada al teléfono. Oye, he visto que das las gracias a mucha gente en el... Bueno, de alguna forma también que están en tu vida, ¿no? Sí, es mi entorno. Amigas, familia, gente que yo conozco también, ¿no? Y es verdad que yo sé que tú mantienes relación con mucha gente desde hace muchísimos años, ¿no? Que han seguido estando en tu vida, otras no, pero la vida es eso. La gente va ahí bien y aparecen gente nueva también. Eso es maravilloso, ¿no? Bueno, ¿tú crees que a día de hoy hay algo que no volverías a hacer? ¿Hay algo que crees que tenías que haber hecho de otra manera? Mira, si hay algo, ya me he perdonado, que es algo fundamental. Y por primera vez en mucho tiempo tengo la sensación de estar rodeada de gente de verdad, que no tengo a nadie tóxico que está por detrás intentando... Que parece que es bueno, pero por detrás está mal metiendo. Que al final siempre tenemos a alguien en nuestro entorno. Totalmente. Y ahora yo me siento súper feliz y súper afortunada, rodeada de amigos de toda la vida, de amigos que he ido haciendo a lo largo de estos años en Madrid. Y no quiero más. Ahora mismo es que estoy feliz disfrutando con ellos y... ¿Te ha faltado decirle a alguien algo? ¿Alguna cuenta pendiente? Si pudieras decirle a alguien algo que nunca le dijiste, que en su momento quizá pudo hacerte daño, o pudo ser injusto, o pudo escribir cosas que no eran... No merecen ni la pena. No merecen la pena. No. Claro que hay. Sí hay gente que no se ha portado bien, pero no merece la pena. Con la misa en los talones es la historia en definitiva de la vida, de la vida misma, ¿no? La vida misma. Sobre todo de las mujeres, que es un libro muy femenino. Es un libro muy femenino, pero no es machista. No, no, no. En absoluto. Femenino. Y tampoco es feminista. No, es femenino. Pero es femenino y de hecho, amigos chicos que se lo han leído, muertos tirados por el suelo en la risa. Pero también es cierto que son chicos conectados con su lado femenino. O sea, no son hombres de atapuerca, precisamente. De esos no conoces a ninguno. No, ni queremos. Pues hay, eh. Ya, pero no queremos. Oye, yo no lo sé, lo desconozco, pero ¿el final es justo? Sí. ¿Es justo? El final... El final... Es tu final. Mola. Porque te deja con buen sabor de boca y la puerta abierta a qué puede pasar después. O bien porque hay una segunda parte o bien porque el lector se gestiona su... Abierto. Un final abierto. Sí, es un final bonito. Bonito. ¿Los niños son los que marcan la pauta al final? No, los niños son niños durante todo el libro y tienen lenguaje de niños. Porque además Víctor tiene tres hijos, con lo cual, o sea, dominamos el lenguaje infantil perfectamente. Y te dan anécdotas constantes. Entonces los niños están ahí, pues eso, dando por saco todo el libro como niños. ¿Dejarás que lo lea tu hijo? No, doma un montón, no. No, más adelante digo. Más adelante sí, sí, sí. O sea, lo primero que hice fue cuando llegó el libro, le puse la dedicatoria y dije, ¡ala, mami, has escrito eso de mí! No se lo creía. Pero ahora es un libro que un niño es ese. No, para él no. Pero más adelante sí te gustaría que él te diga... Sí, por favor, me encantaría que lo le diera. No, que piensa, ¿no? Pues yo que te diré que esto es un libro para partir de 16... Bueno... 18... Igual lo estoy diciendo... No, pero 16, 15, 16 años. O sea, los 15 años... Ay, a la verdad, los críos ahora a los 15 años ya lo han hecho todo. O casi todo. Por lo menos lo están pensando. Sí, lo están pensando. Y si crees que no, el tuyo también. El mío no va a llegar a los 15, se va a quedar con 6. Sí, claro. Eso os gustaría algunas veces, ¿no? Es que esos son 10 años más para mí, ¿no? No, pero... El que crezca, pero yo no. Pero nada que ver. 10 años más para ti que para tu hijo no son, no tienen nada que ver. Nada. Tú estás igual. Es verdad, Inés, yo te veo... Y sin embargo, los hijos cambian mucho en poco tiempo, ¿no? Bueno, esta es... Voy a leer lo que pone aquí. Si crees que las cosas no te pueden ir peor, te equivocas. Siempre puede pasar que tu ex se líe con una Miss. La verdad es que él es que poca gracia tiene, ¿no? Sí, la verdad que él es un pan sin sal, te diré. Sí, sí. O sea, no entendemos por qué está tan enamorada Mar de Santi. Y la Miss, ¿por qué le gusta a él? Tampoco se sabe, es que no se deja... No llegamos a profundizar tanto en el tema, pero ellos dos están felices y encantados y enamorados. Pero él, como hombre, pues es un poco pan sin sale. Bueno, la verdad es que lo que sí que consigue es que pensemos, seguramente, que nunca nos gustaría ser él, ¿no? Del todo. Bueno, depende. Igual hay hombres por ahí que se mueren por salir con una Miss y tenerla de florero y pasearla y... Hombre, que lo seáis seguro. Ya te digo yo, lo seáis. Que lo seáis seguro. Que lo seáis seguro. Porque eso no va a cambiar tan fácil. No, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar tan fácil. No sé por qué a los hombres les encanta pasearse con mujeres guapas, sin más. O sea, simplemente pasearse por dejarse ver y se nota muchísimo. Eso yo lo he vivido constantemente. Oye, tú que has sido una mujer comprometida, directa y además con ideas, yo te las he oído decir en alguna ocasión, ¿no? Si a ti te preguntaran mañana o esta noche o en cualquier momento, Inés Saiz, ¿tú qué crees que habría que hacer ahora para atajar o para paliar la violencia de género en este momento? Pues mira, yo creo que ahí las mujeres nos tenemos que sentir fuertes. Y ahí ayuda el deporte. Yo he empezado a hacer boxeo y parte es por eso. Porque es que en Madrid de repente es que están muy tontos. O sea, de agarrarte por la calle, pero agarrarte el otro día tranquilamente a la luz del día. Y claro, yo la siguiente vez ya he dicho que directamente directo a la bandíbula. Pones en práctica tus clases. Cuando tú te sientes fuerte físicamente, también no te asustas. Yo creo que hay una parte que las mujeres tenemos que ser fuertes física y psicológicamente. Para saber decir no. Y hay ciertas frases y ciertos comentarios que no puedes nunca consentir. Ni por parte de tus amigos, ni por parte de tu pareja, ni por parte de un jefe. O sea, no. Los comentarios machistas, no. Y se empieza por ahí. Por comentarios que te pueden parecer como muy tontos. Ay, te podrías haber arreglado un poquito más. O ay, no sé qué. Hay cosas que es que no se pueden tolerar y hay que cortarlas desde el minuto uno. Porque eso luego ya no tiene vuelta atrás. De nadie, de nadie. Pero especialmente de tu pareja tampoco, ¿no? No podemos permitir que alguien que nos quiere nos diga cómo, cuándo, de qué forma. O si te dejo ir aquí o no te dejo ir allí. Ahí hay una parte que nosotras tenemos que detectar rápidamente que no es amor, que no es cariño. Que es, no, es que me quiere mucho, entonces no quiere que vaya por ahí. No, hija, no. O sea, todo lo contrario. ¿Cómo te ves dentro de otros, Mateo, tienes eso, dentro de otros seis años? Pues... ¿Cómo te gustaría verte? Pues como estoy ahora, la verdad, que me veo, me encuentro en un momento súper feliz y muy creativa, con un montón de proyectos, saliendo un bache, que es que he tenido un bache muy gordo. ¿Bache personal? Sí, 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 sí. Y bueno, y profesional también, porque yo como va todo unido. Y entonces quiero disfrutar este momento, la verdad. Me apetece un montón. Los baches seguramente son también una llamada de atención, ¿no?, que nos recarga de nuevo, ¿no?, y te hace volver de nuevo a coger aquello que pensabas que no tenías que coger. Yo de vez en cuando tengo estos cambios, tanto personales como profesionales, de repente, pues por mí o por circunstancias ajenas a mí, tengo estos cambios a los que sí o sí me tengo que adaptar rápidamente, por eso yo creo que soy tan polifacética y que hago tantas cosas, me encanta aprender y me encanta trabajar. Entonces yo creo que ahí en el trabajo normalmente siempre encuentro mi refugio y ahora con Mateo es el referente, o sea, entonces no me salgo de ahí. Mateo, trabajo y todo lo demás, ya puedo esperar. Y por eso la cola. Bueno, de vez en cuando una alegría, ¿eh? Bueno. Cariño, hay que saber, a ver, es que el cuerpo necesita alegrías. Pero yo sí, yo tengo la alegría constante. Óyeme, tendrás 60, 70, estarás divina y seguirás siendo Miss España. O sea, lo tienes asumido ya. No te vas a asumir, no pasa nada. Bueno, mira. No, ya me río, o sea, cuando no puedes contra ello, pues únete y, bueno, de hecho, las fotos que hemos hecho con la promoción del libro con la corona, o sea, ya le da, o sea, es doble vuelta. Ya, ¿quieres Miss? Pues Miss y media. Bueno, si alguien podría hacer eso, eras tú, que eres la Miss, ¿no? Tanto que de vez que te lo han dicho, oye, si es que alguien puede hacerlo, eres tú, ¿no? Mira por dónde. Y además, seguramente, te diré, Inés, que tú has sabido quedarte con lo bueno. Sí, es que es eso. De todo aquello, ¿no? Te has quedado con lo bueno. Que lo hubo. Que lo hubo. Y que es una experiencia inolvidable. Y además ahora, como ya lo vemos, es un poco vintage desde hace 20 años. La gente como es que nos tiene cariño porque ya es una figura que no existe. Y, no sé, la poníamos como gracia al panorama social. Bueno, ha cambiado todo tanto, ¿verdad? Pero en aquellos años, lo comenté contigo, cuando viniste, Servís España era lo más. Lo más, lo más. No, yo no podía ir en metro, no podía salir a la calle, no podía hacer la compra. Claro, claro, claro. Entonces ahora, esa naturalidad con la que yo puedo hacer mi vida. Yo recuerdo cuántas portadas pudiste estar en tan poco tiempo, ¿no? En tan poco tiempo, ¿no? Eso, bueno. ¿Y tenías cuántos años entonces? 21. 21. Sacar la cuenta. No, no, pero quiero decirte que no se está preparada de un día para otro. Digan lo que digan, es imposible. No, 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 es imposible. Hay algunas que lo llevarán mejor, peor. Yo lo llevé francamente mal. Ese año, el tema de la fama lo llevaba muy, muy, muy mal. En cambio ahora, conociendo todo lo que conozco y habiendo trabajado en lo que he trabajado, pues bueno, lo llevaría mejor. Con la Miss en los talones, ¿tú le aconsejarías a alguna mujer, a alguna joven, a alguna chica, que te preguntara qué quiere ser ahora y que te dijera, quiero ser Miss? Le dirías, sí, adelante, o le dirías, ni se te ocurra. Es que la figura como Miss ahora ya es que no existe. No existe. O sea, entiendo que me digan, quiero trabajar, como lo dicen muchas veces, pues quiero trabajar en el mundo de la moda, o quiero ser maquilladora, o quiero ser fotógrafo. Bueno, pues ahí yo siempre digo que puedes ser profesor de fotografía sin ser un fotógrafo exitoso, puedes trabajar en el mundo de la moda como estilista, por ejemplo, sin ser una top model. O sea, realmente... Hay un campo abierto. Claro, hay ciertas profesiones que no directamente tienes que ser la primera figura que está siempre en boca de todo el mundo y que es el archiconocido. Puedes formar parte de su equipo, aprender, que es lo que he hecho yo con mucha gente conocida a nivel internacional, además, y formarte y aprender, y no tener que ser el foco de atención, que es lo peor. Yo tengo curiosidad, de verdad te lo digo, por saber cómo sería ahora una Miss, es decir, cómo se enfocaría ahora un certamen. ¿Qué se pensaría de una mujer que ahora es Miss España, de repente? ¿Qué se le exigiría? ¿Dónde iría? ¿En qué trabajaría? ¿Y qué pensaríamos de esa mujer? Pues seguramente estaría más evolucionado y acorde. ¿Tú crees? Pues, hombre, solo con el mundo feminista, que algunas son un poco agresivas con las mujeres que quieren o queremos pasearnos en bañador porque nos da la gana. Y ya está. Y punto. Pues no sé, tampoco. Ahora, porque creo que no sé qué certamen han quitado el bañador. Digo, pues es que es un certamen de belleza, no es un Nobel de química. Sí, Miss América, creo. Entonces, pues las chicas se pasan en bañador y si no quieres no vayas al concurso, haz otra cosa. O sea, que es una cosa que nadie te obliga a hacerlo, lo haces libremente. Y si te quieres quedar solo con lo del bañador, pues, hija, no sé, hay más cosas. Entonces, no sé cómo sería, porque si quitan los bañadores, te ponen una prueba de talento, imagínate que no sabes cantar, no sabes bailar, no sabes tocar ningún instrumento. ¿Qué haces? Es un chiste y tampoco tienes muy padre. Y si no eres graciosa, pues, porque no hay que ser graciosa para ser Miss tampoco, no, no. Pues, hija, no sé. Entonces, no sé cómo sería, no sé cómo sería. A ver, ahora tenemos una Miss España Universo que va a concursar allí, a ver qué papel hace. Bueno, en cualquier caso, si ellas, quienes lo buscan, les gusta, es lo que quieren hacer en la vida y creen que por ahí van a encontrar un futuro, están en su derecho, ¿no? Totalmente. Y que ojalá les vaya bien a quien, a ellos y a ellas también, a ellas y a ellos también, que también el certamen de Mister, un certamen que, por cierto, no acabo de cojar nunca, ¿verdad? El de Mister España. No, tuvimos ahí varios años buenos, que justo eran los que estábamos, pues, Jorge, Lorena, yo, que hubo varios Misters así estupendos. Pero luego no ha habido un... Estupendos, pero yo creo que fueron seis años no más. No cojó, es curioso. Los hombres quizá ahí, bueno, no lo sé, la verdad es que... Igual les daba más vergüenza, no sé, en plan... Pues puede ser. Oye, con la misa en los talones, pero en los talones, antes de que te vayas, en los talones del pie o en los talones del pie. Porque esta misa es de las que por un talón... No, 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 es perfecta. Lo tiene todo ella, ella es rica, claro. Ella no necesita hacer eso porque gana millones, no necesita ni casarse con millonarios, porque ella ya los tiene, súper trabajadora. No, es que le intentas buscar... ¿Qué defecto tiene esta misa? No tiene ningún defecto. Es que me caes mal hasta mí, ya. Hija mía, no tiene ningún defecto. Ningún defecto. ¿Tú conoces a una mujer así? No. No. ¿Y algún hombre? Menos. No me pinches, que entro. Sí, es que ya me lo estaba imaginando. Oye, bueno, que se presenta mañana el libro, que es una... Bueno, yo creo que es un libro, pero sobre todo es como algo que uno tiene suyo personal, como un sueño cumplido, como una demostración de lo que uno es capaz de hacer. Yo estoy tonta, estoy como con mi hijo. Claro, como un decirle a la gente, mira. Voy con el libro a todas partes, ay, hazte una foto con mi libro. Ay, voy a una tienda de, ay, mira qué decoración más mona, voy a poner mi libro. Y así, así estoy. ¿Nos hacemos una foto con el libro? Por favor, y te lo tengo que dedicar. Claro, a ver, ¿quién nos puede hacer una foto? Tú, ¿nos haces tú una foto con el libro? Venga, a ver. ¿Así en directo? Sí, mejor, ¿no? ¿Qué te parece? Venga, a ver. Para nuestras redes. Efectivamente, a ver, ándosla, vaya, venga. La pongo así, espera, esto lo voy a quitar. O lo pongo aquí. Mira, no lo había visto. Sí, es muy bonito. A ver, venga. Sí, ándosla, vaya, venga. ¿Cómo es Instagram? A ver, mándamela, corre, que así la mira, la veo. Mándamela. ¿Y la retocas y les pones filtros? No, no sé. Tú como yo. Pero si aprendí los audios hace 10 minutos. ¿Cómo voy a retocar? Además, no necesitamos. No necesitamos ninguno con esta luz. Por favor, a ver. Pero voy a dedicar, Karina. Ah, sí, por favor. Tienes un bolín, chicos. Espera, prefiero uno de estos. De estos así. No, porque se va a traspasar, es verdad. Un bolín. ¿Me has mandado? Sí. No, la foto. Mira, a ver qué te parece. Inés. ¿Cómo tenemos? Ah, estamos muy bien. Ah, fenomenal. Muy bonito, ¿verdad? Venga. Ahora ya tengo otra. Voy a hacerme una colección de fotos. Te la mando, ¿te parece que te la mande? Te la mando aquí. A ver. Ya la tienes, ¿eh? En resiliencia. Bueno, estamos como en casa, ¿eh? Mira quién me está escribiendo. Verás, es que no podía ser otra, ¿eh? ¿Quién? Pues, ¿quién va a ser? Que nos manda besos. Bueno, Isabel, que nos estás viendo, así me gusta. Pues, eh... Mateo, a dormir. ¿Dónde estás? Mateo, a la cama. Ah, que te estará viendo también. Te estará viendo. Está con... Ah, ¿hasta qué hora le dejas para el hotel, eh, Mateo? Hombre, es muy tarde. Mañana es fiesta, ¿no? No, pero mañana te vas fiesta. Mañana es fiesta. Es que mañana es fiesta en Madrid. En Madrid, es verdad. Por eso nos hemos escapado los dos. Y aprovechas y... Y hemos aprovechado. Claro, y te quedas aquí al fin de semana. Y yo quería que Vilo fuera la primera. Estaba yo empeñada en que Vilo fuera la primera. Bueno, bueno. Isabel, bueno, le mando un beso a Isabel Muela, que es gran amiga nuestra, con la que, fíjate, después de los años, muchos años, seguimos estando en contacto, viéndonos poco, es verdad, pero queriéndonos mucho, y eso tú también lo sabes. Isabel es también de esas mujeres que seguramente si contara algunas cosas... No, Isabel, Isabel mejor que no cuente. Isabel mejor que no cuente. Isabel calladita. Tú callada, nena. No te preocupes. Oye, me alegro mucho, sobre todo, Inés, de verte bien a ti, de verte feliz, de que sonrías de verdad, y que si esta misa algún día aparece en tu vida, tú la cargas. No, pero yo la adopto, que me enseñe, que me enseñe. En tu vida mises, solo tú. Solo yo, eso sí que es. Solo tú. Competencia ninguna. Pero, estaría bueno. Y iremos mañana a estar contigo, pero sobre todo lo que haré será siempre saber de ti. Yo te mando audios, tú me mandas cositas, y te sigo en tus cosas, en tu blog, en tu empresa de comunicación, en tus eventos, porque sigues haciendo muchísimas cosas además, ¿no? Y eso yo creo que también es un trabajo que te gusta, ¿no? Pues es que hago que muchas no podré contar nunca en la vida de las cantidades de secretos que manejo. Fíjate, ¿eh? Se me has dejado cachondo. Ahí te lo dejo, Magector. Rurru. Claro. No, pero imagínate las marcas, cosas súper confidenciales de lanzamientos y tal, pues que no se pueden saber hasta dentro, que yo las sé ya, pero que igual no se saben hasta dentro de un año. Claro, con personas igual conocidas que van a ser imagen de algunas firmas, ¿no? Pues, hija, yo con la Miss en los talones. Con tu Miss. Con mi Miss. Bueno, mi Miss ya la estuve, ya sabes que aquí. ¿No ha venido otra Miss después de ti? Yo creo que no ha venido ninguna más. Bueno, Juncal te viene, ¿no? Juncal. Pero quiero decirte que de aquí ya, a ver, de las Misses que en su momento fueron Miss Euskadi, Miss Vizcaya de aquel momento, yo ahora mismo que estén trabajando en ese mundo, yo no conozco. No lo sé. Bueno, están... Bueno, sí, yo creo que algunas sí. ¿Alguna hay? Sí. Sí. Yo no tengo contacto... ¿Alguna hay? Sí, no sé. La mayoría desaparecieron un poco de todo esto, ¿eh? Yo creo que con la que más... Sí, es verdad, yo no tengo ahora mismo... Estoy pensándolo, pero creo que no. Que no hay... Bueno, muchas madres trabajando en otra cosa que no tiene nada que ver. Claro. Eso sí. Algunas, las que siguieron por la moda, sí que siguen en la moda y las que no se desvincularon. Siguieron en su vida, aparte de todo esto, ¿no? Bueno, pues tú has hecho las dos cosas. Yo todo. Ser madre y seguir tu vida y también continuar en este mundo. Total. Inés, que tengas muchísima suerte con el disco. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Te van a acompañar, yo tengo que seguir. Vale. Déjame, dame un besito. Muchas gracias. Dale un beso a... Bueno, fíjale yo mismo a tu familia. Muy bien. A tu ama, que es estupenda. Y mira, te vas a ir con Mr... Bueno, él es Mr... Mr. Munguía. Voy a quitar él. Hola. Y tengo a Mr. Santuchu y tengo también a Miss Castro. Bueno, Sergio, un detalle te voy a dar, para que lo tengamos en cuenta. Le vale el traje de Miss España de hace 21 años. 21 años. Y le queda perfecto. Quiero contarle una cosa, porque esto es gracioso y ya ha pasado esta misma tarde. Estamos este señor y yo, Armando, por la Gran Vía, y yo tenía que mandar un WhatsApp. Y lo he escrito, y él va y me salta de repente. Ay, ¿por qué no manda su mensaje de audio? Se hace mucho más rápido. Ahora está muy... Ahora hay que mandar audios. Hay que mandar audios ahora. Ahora estoy ya con los audios. A mí me manda audios solo. Claro. Escribí, lo dice y ahora es como he aprendido a hacerlo todo. Yo aprendí los audios con Miss España. No digo más, ahí lo dejo. Cuídate, cariño. Hasta pronto. Te acompañan ellos. Gracias. Inés Aiz mañana presenta, bueno, con Víctor Blázquez, este es su primer libro. Y la verdad que nos hace mucha ilusión siempre que la gente a la que queremos y de aquí, de Bilbao, hayan hecho y hayan conseguido hacer en su vida aquello que les gusta. Bueno, con la Miss en los talones. Tenemos que hacer muchas cosas más. Vamos a irnos enseguida a la publi, pero me gustaría, si os parece bien, estáis por invitarte a una feria de la que somos siempre protagonistas, la feria Nagusi 2018. Va a celebrarse del 9 al 11 de noviembre en el BEC. Bueno, pues esta feria, si quieres visitarla, puedes recoger tu invitación en nuestros estudios y no olvides tu número. Número para participar en el sorteo de un viaje a Benidorm y otros muchos regalos más. Viaje que daremos el martes que viene aquí en directo en la capital, ¿de acuerdo? Ese viaje a Benidorm lo daremos el martes que viene aquí en la capital. Cojos tu papeleta, la rellenas, la depositas en la urna para el sorteo de la feria y todo esto está patrocinado por los centros auditivos Audio Group. Loren, centros auditivos Audio Group. Loren, Audio Group, ¿vale? No te preocupes, Loren, yo puedo con todo, estaría bueno. Audio Group patrocina este concurso y esta feria y el martes van a entregar el viaje a Benidorm. Visita sus tiendas o pide cita previa a las tiendas, se las conoces, te las recuerdo. En Bilbao, Alameda, Recalde, 17 y en Santuchu, 11 a Esquina del Carmelo y también nueva tienda que han abierto en Medina de Pomar, en la avenida de Bilbao, 2. Centros auditivos Audio Group. Audio Group patrocina Nagusi. Y también estará el martes aquí para entregar el premio de ese viaje a Benidorm que, si quieres, puedes conseguirlo tú. Rellena tu cupón, mételo en la urna y directamente te vas a Benidorm. Rellena tu cupón, mételo en la urna y directamente te vas a Benidorm. Rellena tu cupón, mételo en la urna y directamente te vas a Benidorm. Rellena tu cupón, mételo en la urna y directamente te vas a Benidorm. Rellena tu cupón, mételo en la urna y directamente te vas a Benidorm. Rellena tu cupón, mételo en la urna y directamente te vas a Benidorm. Rellena tu cupón, mételo en la urna y directamente te vas a Benidorm. Gracias por ver el video.